... Se da la partida de la undécima del programa. Toma la punta Rush, a su costado Aspen Gol. Cerca se ubica señorita Maki, a su costado Andalus. En el grupo se aprecia a Mauricia, luego ganando terreno por dentro la Nasa. A continuación ha quedado la Traviata. Están en el poste de los últimos 500 con Rush en la punta. Segunda ha quedado Andalus, tercera Aspen Gol, cuarta la Traviata, quinta la Nasa. En el sexto lugar Mauricia, luego señorita Maki. Faltan 300 para la meta, hay pelea en la delantera con Andalus por fuera, Rush por dentro. Aspen Gol lo hace por el medio y cuarta la Nasa. Faltando exactamente 150, Rush otra vez se hizo de la punta. Segunda Aspen Gol, faltan 100 para la meta, Rush en la punta. Rush adelante, Aspen Gol en el segundo lugar, tercera la Nasa. Rush primera, llegan a la meta. Segunda Aspen Gol, tercera la Nasa. El cuarto lugar para Andalus y luego a la Traviata. Gana la undécima carrera del programa de punta a punta el 7 a Rush, con Víctor Fernández.